Después de una semana de búsqueda con parones debido a problemas técnicos, la espera llega a su fin sin que se haya resuelto el paradero de Ana ni esclarecido qué ha sucedido con Tomás Jimeno. La última hora desde Tenerife es que el Ángeles Albariño termina hoy la búsqueda y aunque existen buques similares sin el robot que tiene a bordo, la búsqueda pierde prácticamente todo el sentido. La propia Guardia Civil aseguraba el programa de Ana Rosa, ha manifestado a la madre que es prácticamente imposible que Ana aparezca y ella ya está incluso convencida de ello. De hecho, haber dado con Olivia ha sido realmente y aunque esté mal decirlo, una suerte. De esta manera ni Ana ni Tomás Jimeno, sobre el que se empieza a barajar que no haya dado fin a su vida en el mar, sino que se haya fugado, se convierten en dos frentes abiertos y en un doble tormento para la madre, que por si no fuera suficiente recibe un mazazo al descubrir a la pequeña Olivia en el fondo del mar. ¡Gracias!